Tengo en la línea a mi maestro, Sergio Negrete, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Cada vez que me dices maestro me atenas profundamente, pero te agradezco muchísimo. Imagínate qué bien quedó ante todo. No, 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 a ver, a ver, Sergio, yo los fundamentos teóricos de la economía los aprendí en gran medida gracias a tu paciencia. Sí, qué amable eres, pero oye, qué honor estar contigo, con todos los que te escuchan, es siempre un placer, tú lo sabes, qué gusto que me llamas para poder, bueno, por estar ando, obviamente. Tenemos que hacerlo con más frecuencia, mi querido Sergio. Oye, ¿en qué parte del mundo te encuentras ahorita? Ah, no, 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 te vamos a sorprender, estoy en México, o sea, que perfecto, el horario estoy perfecto contigo. Oye, habitualmente estoy en España, ¿cómo sabes? Yo sé que habitualmente estás en Barcelona, ¿no? Así es, así es, pero no, no, estoy ahorita muy específico en la mitad de Guanajuato. Oye, ¿cómo explicarle a la gente lo que está pasando con el tipo de cambio? Porque la volatilidad está siendo brutal, ¿no? Absolutamente brutal, es el adjetivo adecuado. Pues, mira, tú lo sabes, pero encantado de explicarlo al auditorio, es este mor, el famoso plan C que significa quitar realmente la autonomía de los jueces, o sea, que los jueces sean electos, incluso los de la Suprema Corte, lo que implica, pues, bueno, que puede haber mucha gente inadecuada elegida, porque aparte la van a poner los partidos, no votamos por cualquiera, si esto tiene lugar, si esto se concreta, no, va a ser a partir de una lista que van a elaborar la presidente, o el presidente, pues, depende, si la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o sea, básicamente Morena. Y, bueno, pues, entonces serán jueces que le deberán toda su libertad, no al derecho, sino a Morena. Entonces, los inversionistas extranjeros y nacionales, por cierto, temen qué clase de jueces, qué clase de Suprema Corte van a enfrentar. Hasta ahora, la Suprema Corte ha sido un contrapeso, un límite a barbaridades de los dos poderes, sea del presidente, sea del Congreso, y sea la verdad, esta ley no es constitucional, no es válida, y punto. Dado a amparos, toda esta clase de cuestiones. Bueno, si sucede que ahora tienes un poder judicial totalmente a las órdenes del poder ejecutivo, bueno, pues, ponte a temblar. Y es exactamente lo que está ocurriendo, y se refleja en el tipo de cambio. Se refleja ese miedo en un peso más débil, y pues llega a haber cierta, que si se aprueba pronto, que si no, se recupera un poco, vuelve a haber otras declaraciones, vuelve a dispararse, y así estamos, por eso la volatilidad, y por eso, sobre todo, por eso la dirección de la volatilidad, la depreciación, la caída de valor del peso. ¿Qué podría hacer el nuevo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, para temperar esta volatilidad? Ha hecho tres intentos, todos los días ha hecho intentos, tres, porque van tres días reales de volatilidad, que no han acabado de convencer, ¿no? No, porque la contradice o la pone en su lugar el presidente López Obrador. A ver, él va a ser presidente el primero de octubre, y quizá, no tenemos idea del poder que va a tener más allá del primero de octubre, pero podemos imaginar que será considerable. Entonces, en ese sentido, ella ha dicho, ha corregido, digamos, y es, a su vez, enmendado lo que ella dijo por el propio presidente. Bueno, entonces, esto ya es un problema significativo, pero aparte, lo que ella dijo en la conferencia de prensa, que dio el día de hoy, es que sí iba a haber reforma. Eso ya es importantísimo, ¿no? Sí, sí. No te osterguen la reforma, porque aparte dijo que sería en septiembre. O sea, que la firma López Obrador, o sea, que va a ser mucho al gusto de López Obrador, no va a caer en el periodo de Claudia Schendo. Entonces, queda muy claro qué va a ocurrir, que se va a consultar, que la barra de abogados, que, bueno, ojalá, francamente, a mí me suena como una especie de, bueno, vamos a ver, ya sabemos que a López Obrador le gusta que sus iniciativas no se les alteren una sola coma. Si este es el principio de un choque de poder, digamos, de a ver quién, de unas vencidas, que no creo, hago la aclaración. Y lo que yo, hasta ahorita, se siente, se detecta, es una, pues, digamos, un seguimiento, por no decir subordinación, de Claudia Sheinbaum a López Obrador. Le debe la candidatura, le debe la presidencia, él es el dueño de Morena, él puso los candidatos. Esto no es un PRI, es un partido caudillista, cuyo caudillo va a seguir teniendo muchísimo poder y, pues, hasta el momento no se ve la menor señal de rebelión de Claudia Sheinbaum, la menor asertividad de independencia, no se ve. Entonces, pues, de ahí toda esa incertidumbre. Pero el primero de octubre cambia la relación de fuerzas, totalmente cambia, ¿no? A ver, cambia, no, no, sin duda alguna. Cambia de que, sí, le calza la banda presidencial, tiene poder, pero, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto querrá enfrentarse a quien le debe todo? Porque Claudia Sheinbaum lleva bajo la sombra de tutela de López Obrador 24 años. Entonces, él la saca de la UNAM, ella es una profesora de la UNAM, y la saca de la UNAM para hacer la sociedad de medio ambiente toda su carrera política, su candidatura, la presidencia, se la debe. ¿Y se atrevería a hacer ella misma? Bueno, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Esa es una gran pregunta que no tenemos respuesta en estos momentos. Hasta el momento tenemos una persona que dice que sí, absolutamente ha estado en lo que diga López Obrador. ¿Qué va a ocurrir? Tienes razón a partir del 1 de octubre. Pero este no es un presidente que hereda el partido. El partido sigue siendo de López Obrador, esto es muy importante tomarla en cuenta. No es la era del PRI que tú y yo conocimos, porque sí la conocimos los dos, de... Sí, a los dos también nos tocó ese PRI. Ese PRI lo conocimos. No, eso es otra cosa. Este es un partido que pertenece a una persona, no lo va a entregar, no lo va a ceder. Y eso quedó muy claro con las candidaturas, destacadamente la de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Fue muy evidente quién puso a Clara Brugada, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. El primero de octubre, a partir del primero de octubre, ¿qué puede ocurrir? No lo sabemos, pero puede ser una lucha de poder con todo, o puede ser a Claude Schengen cediendo ante el jefe máximo de la transformación. Le podemos seguir apodando aquí a López Obrador, como era Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, bueno, aquí tenemos al jefe máximo de la revolución, y tuvo tres presidentes que le hicieron todo el caso, que no se tenieron a revelarse. Emilio Portecil, por lo que subió a Abelardo de Rebreyes. ¿Será Claude Schengen como uno de esos tres, o será un nuevo Lázaro Cárdenas, que no se lo reveló, subió a Elías Calles a un avión y lo expulsó del país? Bueno, pues, no lo sabemos. Y esa incertidumbre, volvemos al peso, volvemos al tipo de cambio, pues es una de las muchas tareas deseconómicas donde se refleja esa incertidumbre. Yo creo que esta gran duda, ¿cómo esperarías que se dé las cosas en septiembre? Yo estoy convencido de que para 2025 va a haber una total revolución, pero ¿cómo administrar ese mes oscuro con un presidente que todavía va a estar, que no parece dispuesto a soltar los bártulos y una nueva presidenta? Yo creo que septiembre, como dices, va a ser muy complicado. Tú te acuerdas de López Portillo y su sexenio de tres meses, precisamente a partir del 1 de septiembre del 82, haciendo locuras. Ahora, aquí no hay crisis económica, no se está el peso desplomando, no estamos con una crisis de deuda, igual que hay que hacer las diferencias. Bueno, aquí hablemos de un nuevo sexenio de un mes, en el sentido de que López Obrador va a tener esas mayorías aplastantes en el Congreso. Yo no creo que tengan problemas para conseguir los votos de los dos tercios, incluso aunque oficialmente no los tengan, o los comprarán, o los amenazarán, o los optarán. Yo espero equivocarme, de hecho sea de paso. Pero entonces, bueno, recordemos cómo le gusta a López Obrador que se atreven sus iniciativas, sin alterarles una sola coma. Así se los exigía a los legisladores en estos años, que le cumplían, y pues no veo por qué tenga que ser diferente. Ahora, sobre todo diciendo, yo todavía soy presidente, tengo, incluyo todo el poder legal, digamos, la legalidad plena, de hacer lo que yo más considere conveniente, y como bien dijo a sus ojos, la justicia, su justicia, va por encima de los mercados. Ahora, desde el punto de vista del equipo, de Claudia Sheinma y su equipo, creo que eso los pone, los acorrola, y normalmente la gente acorralada no toma las mejores decisiones. Así es, efectivamente, y aparte tiene gente en conflicto. Rogelio Ramírez de la del secretario de Hacienda, que va a ser, ya fue ratificado por Claudia Sheinma, va a ser el secretario de Hacienda de ella también. ¿A quién va a ser caso? Acuérdense, si es que es incógnito, o sea, o va a tener más margen de maniobra, va a ser igual de obediente con Claudia Sheinma, aunque lo quiera con López Obrador, o, está seguido, lo decimos un poco o mucho a López Obrador, aunque la presidenta se queda de Hacienda. Si no dejas muchísimas, muchísimas dudas, querido Sergio. Oye, hay que hablar con más frecuencia cuando el horario te lo permita, y no quiero terminar de platicar contigo, sin decirte que mi papá, que te estoy yendo en la costa central de California, me pidió que te diera un gran abrazo. No, 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 por favor, dale el abrazo, no, no, qué gusto, qué gusto saber de tu papá, que ya sabes lo mucho que le debo y que te debo. Tú a mí no me debes nada, y mi papá ya ves que anda feliz con sus 90 años. Al maestro Páramo, como siempre le decíamos y le seguimos diciendo, qué gente tan extraordinaria de tu padre, qué gusto que me transmites esto en vivo, para que lo sepa toda la gente que nos escucha. López, gracias a Dios. Que te vaya muy bien, querido Sergio, te mando un abrazo. Estoy siempre a tu salud, en donde me encuentre en el mundo, yo sabes que siempre estoy dispuesto a estar contigo, es realmente un honor de ganar. El honor, el honor es para mí, querido amigo.